Después de este aviso importante le voy a presentar detalles del primer informe de trabajo que realizó este día la diputada federal Leticia Amparano en un centro gastronómico de esta localidad. Una respuesta de la comunidad representada por organismos camarales, creencias religiosas y la clase política local y regional se notó en la rendición de cuentas en su primer año de trabajo como diputada federal de Leticia Amparano, quien llegó al evento apoyada por los alcaldes de los 11 municipios que representa, diputados federales de su bancada y del Congreso local, iniciando su discurso con el apoyo incondicional a instituciones. Como estoy contenta y agradecida de poder trabajar con el comandante, yo siempre he creído que amor con amor se paga y lo he dicho, ¿Cómo no regresarles un poco a tanto amor, tanto apoyo que le dan a toda la comunidad los bomberos? Y cuando nos pidieron la fortaleza, allí hemos estado y allí es donde Temo Galito ha demostrado que va de la mano y tiene conciencia de los temas que aquejan y que necesitan ser apoyados. Y uno son los bomberos, pronto vamos a tener esa estación que tanto necesitamos y les agradecemos los nogalenses. Agradecida por su cuerpo. Leticia Amparano agradeció siempre a su partido la oportunidad de que una ciudadana haya podido hacer una carrera política, pero sobre todo el respaldo a todas las iniciativas que se han concretado en beneficio de sus representados, por sus homólogos en el Congreso, pero siempre escuchando las necesidades reales de los presidentes municipales sin distingo de partido. Aquí se trata de demostrar que el padre es diferente, que el padre es la hermandad, que muchas veces, aunque no estemos afiliados, nosotros nos conducimos con la lealtad y el amor a un partido que nos dio la oportunidad de servicio, de servirle a la comunidad. Y Leticia Amparano lo ha demostrado con creces. Aquí he estado siempre dispuesta a trabajar, porque el pan de esta manera ha demostrado, hoy está de moda que los ciudadanos se están involucrando, pero el pan no es de moda. Hace 10 años que yo participo en el pan, y el pan ha demostrado que sabe trabajar de la mano con los ciudadanos, y yo soy el ejemplo. El ejemplo de haber sido diputada local, de la ciudadanía de carne y hueso. El ejemplo de haber sido funcionaria pública casi 6 años, y hoy es el ejemplo donde una mujer por primera vez gana el Distrito 2 de una manera contundente con 16 mil votos a favor. Esa es la manera... Esa es la manera como yo respondo, con trabajo, trabajo y más trabajo, a esa bendición, a esa oportunidad que me dieron de salirme a mi querido Sonora. Cerró de manera contundente su discurso hablando de dinero, recursos que han llegado o están por llegar a través de diferentes programas para infraestructura de los municipios. Nogales, como cabecera de su distrito, lleva la bolsa más grande, y resalta la inversión de alrededor de 125 millones de pesos para modernizar la iluminación del periférico Luis Donaldo Colosio y la avenida Álvaro Obregón. Punto de fortalecimiento para los municipios se invirtió un total de 20 millones de pesos repartidos de la siguiente manera. Nogales tiene 14 millones, Santa Cruz 500 mil pesos, Tímulis 500 mil pesos, Magdalena un millón, Cucurta 500 mil, Agua Prieta millón y medio, y Naco un millón. Estos recursos son para pavimentación, escuelas, parques y espacios deportivos. Proyectos de desarrollo regional tuvo una inversión total de 80 millones 500 mil pesos repartidos de la siguiente manera. Nogales se queda con 63 millones de pesos, Tímulis se queda con 3 millones de pesos, Naco con 2, Santa Cruz con 2, Agua Prieta con 4 millones 500, mil pesos que van directamente a pavimentación, a escuelas, parques y espacios deportivos. También, a Naco, entrando fue el primer compromiso y la estrenada en cuestión de recursos. Le bajé 8 millones de pesos a Naco, y ya estamos prácticamente por entregar las obras de pavimentación, ya logramos bajarle a Naco, y que lo hicieron de la mano trabajando tremendamente en un fondo que prácticamente era de años anteriores, pero lo primero que hice fue ir a revisar, a revisar qué había. Pero mi estrenada en gestión, y tocarle la puerta a una secretaría o hacer datos al fondo minero. Porque ese es un compromiso que yo hice con cada uno de mis municipios mineros. No importa el color, yo soy una diputada federal que atiende a mis municipios independientemente de los colores. Para el canal de las noticias, Claudia Gómez.